Hola que tal amigos, les saludo Andrés Villa y bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo formato de video que quiero hacer Dando mi opinión aquí mientras vamos jugando algo sobre algunos temas que puedan ser de actualidad o que me parezca chévere Compartir y traer al canal para digamos tener una... compartir mi visión, mi opinión sobre ciertas cosas Bueno, estoy jugando Halo 4, un poco que está sexy, a mi me gusta, pues toda la saga Halo me gusta mucho Y ha sido una de mis sagas favoritas de toda la vida Hace muy poco, hace unos días, se anunció un cambio de dirección en la franquicia de Halo por parte de Microsoft y bueno del estudio desarrollador Quería dar mi opinión sobre lo que dijeron, sobre las cosas que pueden suceder de aquí en adelante Sobre algunos rumores que hay acerca del futuro de la franquicia Empezamos con la noticia principal y es el cambio en el motor gráfico del juego, de la franquicia como tal, de Halo como tal Va a cambiar el motor gráfico que tenían y que llevaba utilizando mucho tiempo para pasar a desarrollar juegos con el Unreal Engine 5 Cosa que pues... creo que es el camino más chévere que pueden tomar porque creo que pueden optimizar mucho más el tema del desarrollo de los juegos Lo pueden hacer digamos más rápido, ofrecer contenido con mayor frecuencia y que no les cueste tanto desarrollar un juego tanto tiempo Que creo que fue lo que pasó con Infinite y bueno lo que pasa con el contenido que prometieron y las mejoras que nunca cumplieron con Halo Infinite Cosa que nos enfadó mucho nosotros, a muchos esperamos tanto tiempo ese juego que tantas cosas que nos prometieron como el cooperativo a pantalla dividida en la campaña Que nunca llegó y que pues ya creo que no va a llegar Entonces quizá con un motor gráfico un poco más fácil de manejar puedan ofrecer resultados gráficamente espectaculares Porque lo que vemos con Unreal Engine 5 en muchos juegos es espectacular Entonces creo que pues ese cambio de dirección que quizás no tanto en lo gráfico Creo que los gráficos van a estar pues en el estilo artístico se puede manejar muy bien y según lo que hemos visto también con algunas cosas Que mostraron en el video de presentación por así decirlo de esta nueva etapa Pues se ve bastante similar a lo que pues hemos visto de la saga bastante bien en ese sentido Y el Unreal Engine 5 pues es un motor donde pueden quizá tener más ayuda de otros estudios De una facilidad mayor para poder desarrollar pero los tiempos de desarrollo se acorten también Entonces como ese primer punto me parece una buena noticia el cambio a Unreal Engine 5 No sé que opinan ustedes, apartan su opinión en la parte de los comentarios El segundo punto de lo que se contó es el cambio de dirección de también del estudio de desarrollo Y ya no existe más 3x3 Industries, 3x4 3 Industries, ya no existe más Pasa a llamarse Halo Studios Y creo que eso es otra buena noticia Porque bueno, aquí estoy jugando Halo 4 precisamente el primer juego nuevo que ellos hicieron Para bueno, recordar un poco sus inicios con la saga Aunque fue el remake de Halo 1 del que ya vamos a hablar de eso también Pero bueno, ya la reputación de 3x3 Industries estaba quizá bastante manchada con lo que no hicieron con Halo Infinite Más que con lo que hicieron porque hay muchas cosas muy buenas Pero quizá darle un nuevo enfoque y empezar como de cero En ese sentido también pues recupera un poco Las esperanzas en ver realmente un cambio y una nueva dirección en la saga Creo que eso también puede ser una buena noticia, me parece buena noticia Que tomen otro rumbo con eso también Que no sea solamente el motor gráfico sino una reestructuración como tal en el estudio Y un nuevo comienzo quizá Que pueda traer más juegos, más contenido y una mayor cantidad de proyectos para la franquicia Creo que es lo que también están haciendo en este momento Que según Pee por ahí pues dicen que están trabajando en varios juegos de la saga Cosa que a mí me gusta también Me parece que a ver que cambien de nombre y que cambien de enfoque Y que ya con este nuevo comienzo pues puedan traer más cositas Tercer punto que se dice y esto ya creo que es más un rumor Es que están haciendo un remake con el Unreal Engine 5 de Halo Combat Evolved Del Halo 1 Es complicado porque ya hubo un Halo Anniversary Pero vimos arte del primer Halo en la presentación de esta nueva etapa de la saga Entonces es que sea posible, es probable que sí estén haciendo un remake del primero También porque dijeron que estaban haciendo varios proyectos con la franquicia Entonces es posible también que haya un nuevo Halo Combat Evolved Remake Entonces esto también quería preguntarles que les parece un nuevo remake de Halo 1 A mí me gustaría ver un nuevo remake ya con el Unreal Engine Pues para una nueva generación de consolas Aunque el otro se ve muy bien todavía Pero pues creo que fue más un poco gráfico Solamente gráfico El remake se ve realmente bien Pero se lanzó entre 60 y más de 10 años ya Si hubiera un nuevo remake de Halo 1 me gustaría verlo Es otra cosa que me gustaría no tanto quizá No me entusiasma tanto quizá como las otras noticias de la saga Pero pues no estaría mal y obviamente sí lo jugaría Y me gustaría ver un remake de Halo 1 Y otra cosa que este sí ya es un rumor más Agarrar más con pinzas O de quizá no ponerle tanta atención Aunque sería muy difícil si llega a ser real Sería muy raro si llega a ser real Es que este nuevo enfoque según lo que dicen Es también para llevar la franquicia Que sea más fácil Llevar la saga A otras plataformas Véase PlayStation Véase... bueno no sé Principalmente PlayStation Llevar a Halo a PlayStation No sé cómo lo verían ¿no? A mí realmente importarme mucho no me importaría O sea como marca Se vería Xbox muy resentido como marca Perder un exclusivo Creo que el exclusivo más importante De la historia de Xbox Sin duda alguna de la saga Halo Verlo en PlayStation Digamos que el valor como marca de Xbox Disminuiría demasiado Para mi gusto y en mi opinión Disminuiría muchísimo Porque pues se va el principal referente En cuanto a exclusivos que ha tenido Xbox En toda su historia Sería muy raro verlo en PlayStation Y lo hubiese dicho que sería imposible Hace algunos años Pero... Viendo la Microsoft Viendo la... La actualidad de Xbox Los juegos que han sacado también Exclusivos de Xbox En PlayStation Pues no me extrañaría Y no se me hace tan descabellado A día de hoy Como si me hubiese parecido Hace algún tiempo No me molestaría a mí Personalmente no me molestaría También sería chévere Pues que más jugadores Puedan tener acceso A la saga y todo Jugar estos juegos Que son geniales O una nueva entrega Ya con el Unreal Engine Y pues llevándolo Pero claro Que si sacan un nuevo juego Pues yo creo que tendrían que sacar Los anteriores En PlayStation Y sería... Sería rarísimo Pero sería genial Para... Para ellos Pues para usuarios de PlayStation Y pues para quienes no Peleamos por una guerra de consolas Y nada de eso Ya el valor como marca de Xbox Sería el que se vea afectado O se vería afectado Con una decisión de esas Pero por lo demás Pues sería genial Para que más gente disfrute Ojalá todos los juegos Siguieron en todas las plataformas Pero si es necesaria también La competencia Y si es necesario A veces Los exclusivos Sobre todo Para Para que se esfuercen más En complacer a los jugadores Y en traer cosas más elegantes Para todos Entonces No sé qué opinarían De ver a Halo En PlayStation No sé si les gustaría Como usuarios de... O como fans de la saga A mí No me molestaría Me parecería muy raro Pero no me molestaría Entonces Eso sería como el video de hoy Los comentarios Respecto a la actualidad De Halo A la actualidad Que nos dieron a conocer En estos últimos días Me gustaría saber Qué les parece este formato Y charlando un poco Y comentando un poco Noticias actuales Que me parezcan interesantes Déjenme su opinión En la parte de los comentarios Déjenme saber Qué les parece Y déjenme saber De qué temas Les gustaría Que habláramos Y viéramos opinión Aquí debate En un video Para este canal Que pues quiero Compartir pues La mayor cantidad De temas Cosas que se me ocurran Acá en este canal Nada Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por estar ahí Muchas gracias A los que Los que han apoyado Todo el contenido Que subo Desde hace tanto tiempo Porque sé que Me siguen en todos los canales Y les agradezco un montón A todos Muchísimas gracias Y bueno compas Se me cuidan Déjenme sus opiniones En los comentarios Respecto a los A los que comentamos acá Y Y esperen muchísimo Más contenido aquí Hay más cositas Por ahí Que quiero hacer Así que Les invito a suscribirse Si no le están Para más contenido Esto es Andrés Villa Que estén muy bien Cuídense mucho compas Y hasta la próxima Chao